Muy bien, continuamos con Manda de Viva de la Mañana y hoy vamos a hablar, como lo dije al inicio del programa, lo dije mal, me corrigieron, sobre las alergias oftalmológicas que ahora se convierten en alergias mundialistas, doctor. Mira, doctor, ¿sabe cómo dijo, Gerardo? Alergias oftálmicas, dijo. Alergias oftálmicas. Bueno, es oftalmológica, pero decir oftálmico no es mal dicho. Se entiende, ¿verdad? Se entiende, se entiende. Prácticamente nos estamos enfocando a alergias que se presentan a nivel de los ojos y que obviamente pueden ser como consecuencia de enfermedades sistémicas, alergias respiratorias pueden terminar afectando, provocando una alergia ocular. Es que todo está conectado. Está conectado. A veces cuando uno anda con gripe, anda con los ojos un poco irritados, ¿verdad? ¿Y cómo poder diferenciar? Bueno, básicamente es importante determinar el problema desde el inicio. Generalmente eso lo vamos a ver en las edades más tempranas de la vida, en el caso de los niños y el niño es asmático, ya tiene un antecedente. Como padres de familia, definitivamente tenemos que estar siempre pendientes ante esta situación. Comienza generalmente como una alergia respiratoria, tos, catarro, una gripe normal o un problema alérgico respiratorio normal, que por anatomía, aunque usted vea que los ojos, los oídos, la nariz, la garganta están lejos y por fuera no se comunican internamente, digamos que hay como caminito o hay vereditas a través de las cuales los agentes alérgicos pueden afectar nuestros ojos. Generalmente se va a caracterizar por presentar irritación e inyección conjuntival o llamado también ojo rojo y unas ganas enormes de frotarse los ojos. Usted tiene, hay gente que me dice, mira doctor, yo quisiera tener un majón para rascarme los ojos. Una intensidad o un deseo enorme por rascarse y frotarse los ojos. Ahora, ¿qué hacer en esos momentos? Bueno, no tocarse los ojitos, siempre hemos recomendado, no se toque sus ojos ni con las manos limpias ni con las manos sucias. Debe consultar siempre con un especialista de los ojos. Si usted ya tiene un problema alérgico de base y está con un tratamiento con antihistamínico, debe continuar a usarlo. Usándolo, los oftalmólogos generalmente indicamos antialérgicos propiamente en los ojitos, tipo olopatadina, medicamentos que nos ayudan a disminuir los síntomas, lubricantes, vasoconstrictores y muchas veces antibióticos. ¿Por qué? Porque siempre nos tocamos los ojos, llegan las bacterias y termina siendo una infección. Es una mezcla entre una conjuntivitis, por ejemplo, alérgica con bacteriana o infección. Doctor, mucho cuidado ahí con las personas que tal vez les pica los ojos, dirán, voy a la farmacia a buscar tal vez cualquier producto que me puedan recomendar. Y realmente los ojos es una parte bastante delicada y no podemos ocupar cualquier medicamento. Entonces, es mejor chequearse antes para ver, porque ustedes tienen obviamente los mecanismos para eso. Así es. Efectivamente, al momento de realizar el examen oftalmológico, no es que lo vemos con una lamparita. El oftalmólogo lo ve a través de un aparato llamado lámpara de hendidura, que es un microscopio. Aunque usted el ojo se lo vea rojo por diferentes razones, no se pone rojo de la misma manera por diferentes enfermedades. Esto significa que en los problemas alérgicos, en la parte inferior, por ejemplo, del párpado, cuando bajamos su párpado inferior, se ven unas pequeñas lesiones tipo escamita, llamadas folículos, y alrededor de la parte redondita del ojo muchas veces se ven como unos granitos finitos. Eso le llamamos lesiones limbales, que no se ven a simple vista, sino que únicamente a través del microscopio. Por eso es importante, debe ser tratado por un especialista de los ojos. No se automediquen, como dice Gerardo, no va a la farmacia a ponerse cualquier gota y con eso piensa que se va a curar, porque no se va a curar y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Ahora, doctor, en el caso de las mujeres, nosotras a veces sentimos esa irritación en los ojos, pero sabe que muy cercano a nuestro ojo viene el maquillaje y todo eso. ¿Esto puede afectar el cuadro? Afecta enormemente. Fíjese, Luciana, que la mayoría de señoras y señoritas que consultan por problemas de los ojos, efectivamente es por alergias oculares como consecuencia del maquillaje. Básicamente el delineador, para que nos imaginemos, es como una crayola, como las crayolas que ocupan los niños. Cuando vemos en el microscopio, se ven los grumos que se van hacia el interior del ojito. La señorita puede sentir como una sensación de arenía o de cuerpo extraño, pero en realidad eso es un agente químico que provoca lesiones, alergias enormes. A veces les digo, mire, fíjese que en realidad muchas veces los oftalmólogos incluso estamos de acuerdo, en el caso del maquillaje permanente, no lo andamos divulgando mucho, pero sí ayuda enormemente porque se evita la necesidad de utilizar el delineador. Correcto. Y que a veces que el producto también puede ser, que la calidad no sea muy buena. La calidad, la marca, no prestárselo también porque esto puede provocar infecciones y eso es de uso personal. Correcto. Así que si usted tiene cualquier duda o cualquier síntoma de lo que nosotros hemos platicado, es muy importante, ¿verdad? Que usted se cuide sus ojitos, es importantísimo que tengan la mejor calidad y que mejor en manos de los especialistas y por supuesto en el caso del doctor en Policlínica de Ojos, pues ya se pone a sus órdenes. Claro que sí, muchas gracias y cuidar los ojos ahora que viene el mundial porque no nos queremos ver estos partidos. Ay, eso está muy bien, nadie se los quiere perder y como decía el doctor, hay que consultar a un profesional, no andar inventando. Nosotros continuamos, nos vamos con Gina y Daniel.